primera parte la verdad y nada más que la verdad sobre los cereales si la idea de que tu cerebro sufrirá por culpa de un plato de deliciosa pasta o por una dulce rebanada de pan francés te parece descabellada prepárate para lo peor imagino que ya sabes que los azúcares procesados y los carbohidratos no son lo mejor para ti sobre todo en exceso pero que hay de los supuestos carbohidratos saludables como los cereales enteros y los azúcares naturales en esta sección exploraremos qué ocurre cuando bombardeas tu cerebro de carbohidratos muchos de los cuales están saturados de ingredientes con efectos inflamatorios como el gluten que pueden irritar tu sistema nervioso el daño inicial se manifiesta a veces a través de meros dolores de cabeza y de una ansiedad inexplicable pero luego progresa hasta desembocar en trastornos más siniestros como la depresión y la demencia también examinaremos el papel que desempeñan los desafíos metabólicos como la resistencia a la insulina y la diabetes en la disfunción neurológica y veremos que es probable que la obesidad y la epidemia del alzheimer se deban a nuestro amor infinito por los carbohidratos y a nuestro intenso desdén por la grasa y el colesterol al terminar esta parte mirarás la grasa de los alimentos con mejores ojos y sentirás un recelo informado hacia los carbohidratos también aprenderás qué cosas puedes hacer para estimular la formación de nuevas neuronas obtener el control de tu destino genético y proteger tus facultades mentales